Amigos de Fútbol Conect, me encuentro con Tomás Carruzo, quien hizo el gol que salió del empate a su equipo en Máquina Vieja. Tomás, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy contento por el gol y por el resultado que pudimos ganar. Bueno, 2 a 1, una victoria para Máquina Vieja. Sí, la verdad que era importante, venimos ganando todos los partidos y el partido no se lo podía capar, más que con Florida, que aparte que son dos escuelas grandes de Santa Cruz, era un partido complicado para jugar. ¿A quién va dedicado este gol? Y la verdad que este gol va dedicado a mi papá y a mi hermano, que mañana el Día del Padre en Argentina, iba para ellos. Aprovechando la fecha, el Día del Padre, ¿qué le decís a tu papá? No, la verdad que no tengo que decirlo. La verdad que el mejor papá me tocó. Bueno, estamos demostrando aquí gran talento que llega desde Argentina, muchas felicidades. Y qué mejor orgullo para tu papá que estés logrando cosas buenas acá en Bolivia. Sí, la verdad se sienten orgullosos, el otro día me lo dijeron y bueno, espero verlo pronto y que todo se cumpla. Felicidades Tomás. No, gracias.